hola a todos bueno pues hoy os traigo un par un par de kit y una un estuchito de compritas que me ha llegado muy mono quería compartir con vosotros bueno los que la vez vamos lo conocéis lo está haciendo yoli lo colgó no me acuerdo ahora del nombre una chica en el grupo de las tres mosqueteras y el resultado que me enamoró de hecho me lo he cogido en tela blanca porque la verdad es que me gusta mucho la tela impresa vale por lo cómodo y siempre voy a tener alguno haciendo de tela impresa pero pues según vas conociendo más cosas y tal pues te vas quedando con lo que a ti más te gusta y yo me he dado cuenta que a mí lo que más me gusta es la tela en blanco o sea la tela en blanco y ver cómo va creciendo el proyecto en la tela en impreso es muy cómoda la verdad que ya os digo que aparte que me compro un montón de kit en tela impresa y me voy a seguir comprando pero es más para bueno ya os haré un vídeo con impresiones y todo de tela impresa vale pero bueno en principio este me le he cogido en tela en tela blanca porque se lo vi a esta chica en tela blanca y por la había quedado bueno que entre la empresa quedará igual vale que no me malinterpretéis pero mirar es que hay purpurina está arreglando un vestido de mi hija de princesa y bueno pues éste me lo he cogido en tela blanca no me enrollo porque es así yo pensaba que era más grande cuando lo he visto pero no no es no es muy grande vamos es un señor cuadro está bien pero vamos que no es una exageración el cuadro mira voy a hacer como hace cristina de artes luna y es enseñaros cómo se llama porque sí que es cierto lo que dice ella que os ponemos enlaces pero a lo mejor cuando vais es otro precio del que os hemos dicho esto varía muchísimo entonces yo también a partir de ahora cuando enseñe aquí lo que voy a hacer es dejaros el nombre veis ponéis punto de cruz o cross stick en el buscador de aliexpress y ponéis este nombre y os salen todos los vendedores que lo tienen y elegir ya el del precio que más os gusta a vosotras me parece una idea muy buena gracias cristina y bueno mirar las medidas son 33 x 40 que yo pensaba siempre cuando decía la medida que era el bordado pero no es todo entero es el cuadro bueno aquí es que le da la vuelta al tapete y lo tengo en pulgadas y a ver qué serían 13 si justo porque 12 pulgadas son 30 si 33 y por 40 por 40 si justo pues es la tela vale cuando yo cuando os decimos las medidas no es el bordado es todo en total para que tengáis en cuenta de que pues si es 33 con por 40 es con toda la tela como bien o sea que el bordado será algo más pequeñito estos no yo y su honda y tal no suelen dejar mucho espacio a lo mejor dejan tres centímetros una cosa así no creo no una pulgadita como mucho dejan no no creéis que dejan mucho más pero bueno qué pues este es el diseño es una ventana abierta se ve el más y lo saco de aquí para que lo veáis mejor hay un heaven que me encanta me encanta me gusta muchísimo que es muy parecido bueno no es muy parecido es una ventana de estos en pintura quien pinte se sabe que se llaman son trampantojos que tienen una ventana cuando tú lo cuelgas pues te da la sensación de que estás mirando por ella y el que me gusta a mí es como una ventana abierta las dos hojas así como este no este es como que tiene una pues abierta las dos y hay como un paisaje al fondo muy bonito es un jefe muy bonito me encanta de hecho lo vi terminado en el grupo de tiempo entre cruces y hablé incluso en privado con la chica que lo que lo había hecho y la verdad que me ese ese cuadro me tiene enamorada desde hace mucho tiempo bueno hay muchos cuadros con tiene enamorada pero es en concreto me gusta mucho los el efecto este de mirando por una ventana si me gusta y este pues mira encima tiene a hortensias que es una de mis flores favoritas y entonces yo me imagino hortensias esto el norte de españa está clarísimo y bueno pues aquí la la playita el faro y bueno pues no sé si sale un velero y alguien no sé si nadando no sé lo que se verá por ahí y me parece muy muy bonito la verdad me gusta muchísimo es un cuadro muy chulo y ya os digo pues eso me lo cogí en tela blanca que está la verdad que no merecería la pena teñirla porque va muy a ver las partes que no van cubiertas tampoco qué efecto le vas a dar porque a mí me gusta que el visillo se vea así como en blanco entonces no yo esta tela por ejemplo no la teñiría ni la haría nada la dejaría así los hilos unos tonos verdes chulísimos aquí algo de malva que no sé si irá para algo de la ventana o algo de las flores y bueno luego muchos esto es la arena la arena de la playa el marco de la ventana que va todo así en color cremita no sé es un cuadro que vamos lo he estado lo he visto me gusta mucho como queda y éste no dudé en cogérmelo el gráfico pues no tiene nada más que cruces enteras tiene 30 colores algo de punto lineal bueno algo bastante de punto lineal si tiene bastante ahí en las flores y todo pero bueno a mí no es algo que me eche para atrás el punto lineal no me importa para nada tiene pero bueno que tampoco es una cosa exagerada yo creo que tiene más el banner de dimensión que estoy haciendo que este y bueno no sé yo creo que va a quedar chulísimo bueno creo no estoy convencida porque lo he visto terminado entonces ya ha hecho trampa bueno pues este por un lado ahora os enseño otro que para mí creo que va a ser una excepción aunque no lo sé vale y es de la marca esta nunca he probado nada de esta marca cross stitch kit esta marca la recomienda Cristina de artes luna y la verdad que yo confío totalmente en ella pero en concreto no es confianza en ella ni en la marca es un cuadro bueno la foto tampoco te puedes fijar porque es que las fotos no son no hacen justicia a los cuadros pero es que a mí me da que no va a quedar con la definición que yo espero no lo sé esto lo estoy diciendo yo porque me ha dado por ahí pero que a lo mejor luego me llevo una sorpresa es en aida 14 no había para elegir otro caos de éste y mirar es 55 por 38 y ya os digo que estas son las medidas terminados ya con la teletro y aquí sí que no pone el nombre de él no sé si será esa referencia no sé pero no pone el nombre del cuadro este viene en tela blanca vienen aquí las dos agujas ahí hay enganchadas a no este me le pedí en aida 18 sí 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 es que pone aquí ahí de a 14 pero sí quedaba elegir ahora al ver la tela me ha acordado sí sí es en aida 18 bueno y además es que mirar el caón que tiene es súper pequeñito veis si es en aida 18 me lo pedí cuando te lo pides en otra tela no la traen es punteada no sé por qué porque normalmente siempre es puntea en todas las telas pero cuando cuando les pides otro tamaño diferente al que están ellos ofreciendo no viene no se están ahí con las aida 14 de aliexpress no tengo problema pero con las aida 18 no no sé si usar la usaré o la dejaré para no lo sé bueno me parece que este cuadro este aquí sí que pone 55 por 38 pero yo creo que me han mandado un trozo bastante grande yo creo que aquí va a sobrar porque al ser más pequeña o sea más pequeño la es que mirar lo que pasa cuando pide esa ida 18 y no es de es como si estuvieran los puntitos como en colados hay algunos puntitos que aquí ahora no se aprecia como que yo los veo como que va a pasar complicado la aguja no lo sé y bueno tiene 32 colores unos colores unos colores también muy bonitos estar en la niña de mi vecina que me está llamando por la valla madre mía que nunca y mirar los colores la verdad que son una pasada el hilo no no se vamos tiene buena pinta nunca este nuevo ya os digo que no he hecho nada de estos kits pero tiene buena pinta lo que me gusta de estos kits es que cuando son de dimensión copias de dimensión sí que vienen las puntadas especiales y todo esto este claro que no es una copia de dimensión me imagino que no trae copias especiales la verdad es que la foto yo creo que no la hace justicia al cuadro del verdad porque es horroroso la foto está toda pixelada bueno es así en en color no es papel un poquito más durito que el folio pero no es fotográfico como los otros que yo lo agradezco porque me da una de entera ese papel impresionante impresionante y mirar aquí tenéis las las dos los hilos veis son todos a dos hebras y no hay punto lineal y eso es lo que yo pensaba de de que no iba a quedar bien la definición porque no lleva nada de punto lineal es todo colores sólidos entonces no 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 sé cómo quedará la verdad bueno ya ya iremos viendo el resultado cuando me ponga que creo que será para el 2020 y no sé cuántos ya veremos bueno pues en principio este que gustarme me gusta me encanta el diseño me encanta y de hecho si quedará me gustaría ver si lo puedo ver voy a intentar buscarlo porque la verdad que aquí no tiene no le hace justicia vale pero visto la foto y es una preciosidad es una mesa todo de cosas de manualidades aquí están las agujas clavadas la verdad que si veo la foto me acuerdo os la pongo porque es una foto muy bonita o sea que es un diseño muy bonito y por último os enseño esta preciosidad que también la vi en el grupo de las tres mosqueteras que sinceramente qué daño me está haciendo el grupo y pues vienen las tijeras esto va a ser un regalo entonces no quiero hablar mucho de él pero bueno ni decir nada pero es las tijeras que se cuelgan son para colgar y se sacan de aquí ya las he probado y cortan perfectamente cortan genial vale la funda tengo que decir que pesa un poquito o sea no no es una funda ahí para llevarla al cuello todo el día pesan 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 pesa lo que es la funda porque la tijera no pesa nada absolutamente luego viene con esto que yo en la foto pensaba que era un enhebrador pero no es un pasacintas por ahí se pone la cinta y sería se pasaría viene un dedal muy bonito la verdad y esto es este que sí que es para para usar no es de adorno muy chulo viene un punzón más con mucha punta que este puede venir muy bien para los snap porque yo cuando cogí la máquina a mí me venía la máquina pero no me venía punzón este puede venir muy bien aunque yo la verdad que los snap cuando los pongo clavo directamente la puntita del snap y ya está o una aguja un poquito más gorda pero bueno un punzón o para cuando estás cosiendo a máquina ayudarte por la parte de abajo y este pues es como una funda que yo pensaba que era más chiquitita y que era para agujas pero es grande entonces yo las agujas de ahí se perderían totalmente no sé para qué ser para que se puede usar si alguna lo sabéis darme la idea porque la verdad que es grande no es una aguja llegaría así una cosa por aquí sé que no sé yo lo veo mejor si no sé yo creo que para las agujas no es lo veo así lo veo muy grande pero bueno no se puede guardar el pasacintas no sé vamos que me ha gustado muchísimo la verdad la única pega que le pongo bueno pues que la funda pesa un poquito es buenísima pero pesa un poquito vale y viene en la cajita venía en papel burbuja ven viene muy bien protegido y bueno como es para un regalito espero que la dueña del regalito no lo vea este vídeo hasta que se lo dé y bueno creo que es un detalle muy muy chulo para una persona que le guste la costura y dar hoy este este viscornu yo veo aquí sombra no sé si lo veréis bien espero que sí este viscornu sé que muchas ya le conocéis yo desde que se lo vi a ver o la verdad que me enamoré de él de hecho tengo el gráfico pero cuando lo he visto en aliexpress que ya venía todo pues digo pues mira esta es la mía me lo cojo y venía os cuento en este sobre venía esto y mirar el relleno venía así directamente en el sobre no lo digo yo quería que le iban a meter en una bolsita aparte pero no está en la sobre el sobre que ya viene la dirección por este lado y tú lo abrías y directamente venía el relleno a ver no lo he hecho por el relleno bueno porque tengo como ocho o diez sacos de relleno en la terraza que me regaló mi amiga mi amiga hermana marijose porque bueno ella lo tenía en su casa se trasladó a otro sitio no le cogía y ahí lo tengo vale pero bueno como venía todo pues os digo que viene así vale en el sobre venía el relleno y esto se acaba de caer porque está abierto de aquí abajo vale pues nada vamos a sacar y vienen los hilos es chiquitito es un bizco no pues bueno vienen los hilitos bien aquí enganchados bueno veis los colores es las mariposas amarillito azul varios amarillos y el negro no sé qué será la cantidad a tres hebras se borda el 310 que es el negro que pone 1 3 2 2 3 3 3 no sé bueno esta es la tela uy que poquita que chiquitín es que esa ida 18 bueno es como veis es muy pequeñito pero bueno pues nada tiene los dos trozos la verdad que es no es no es de esta rígida 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 no es de esta que se puede coser bien o sea que es un bizco no súper pequeñito ahí da 18 no es que no lo sabía yo que venía yo no lo elegí venían así vienen los botones para mirar es como no se está enfocando no que no es así hay de flores y esta igual de flores el esquema ah vale las dos partes del esquema y luego aquí vienen como unos números que no se es ¿Para qué será? Ah, no, vienen aquí las hebras. Dos hebras. Dos hebras y luego el punto lineal a una y a dos. Pero es una, dos hebras. Y viene la conversión a DMC y a Anchor. Bueno, y aquí vienen pues las instrucciones de... de cómo hacerlo. Ahora. Bueno, pues eso. Viene como se tiene que coser. Ah, porque viene para hacer un cordón. ¿Será para colgarlo? Yo no lo voy a colgar. Y ya está. Uy, qué movido. ¿Veis? El botón por ahí, por el otro lado. Bueno, botón en principio, no sé si le pondré este. O ya que lleva mariposa, yo tengo botoncitos de mariposas. No sé. Ya veré. Pero bueno. Que sepáis que la ida que viene, o sea, es a ida 18. Y no es de estar rígida, rígida, no. Es... Está bastante bien. Bueno, pues esto y relleno vamos ahí de sobra. De sobra, ¿eh? De sobra. Pues este es... Una de las cosas que os quería enseñar. Luego también me han venido las etiquetas, que muchas ya las conoceréis, de... Para los cartoncitos, los plastiquitos de hilos, para embobinarlos. Yo os tengo que decir que tengo las auténticas, las de DMC. Que cuando las compré, las compré en Amazon, me costaron 3,74. Y ahora, hace 5 minutos antes de hacer el vídeo, lo he mirado y están a 6,15. ¿Vale? Estas me costaron 1,32. Trae 630. Como podéis ver aquí, 6 páginas. Y no las he abierto. Se abre por aquí. Son más grandecitos. Que los... Ay, mirad, son como en moradito. Bueno, y estas son... Ah, estas son más grandes todavía. Con esto, bueno... No hay problema de vista. Hablando de vista. Ayer fuimos a que le apretaran a mi hija las patillas de sus gafas. Y yo tenía un papelito para revisarme. Y resulta que la que tengo que llevar gafas soy yo. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, pues 1,32. Aliexpress. Yo creo que es una buena opción. A ver, que la que quiera usar, gastarse ahora 6 euros, pues... Perfecto. Pero bueno, yo compré las originales. Que tampoco que sean la panacea. Liz tiene un vídeo donde las... Liz de las labores de Liz. Que tiene un vídeo donde las compara. Y bueno, que tampoco... Es que sean una calidad mega superior. Las otras, para no gastarte un euro con 30 de bels. Y bueno, y esto es que ayer me pasé toda tarde haciendo imanes. Y me faltaban por enseñaros estos. Ya están hechos. Mirad, ya les he pegado el imán. A este le he puesto dos. Porque digo, como es tan grande. Digo, a ver, hubiera pegado en cualquier sitio. Pero bueno, el problema que yo le he visto a estos. A los de usar los pink, que me gustan y he hecho como 12. Pero es que mirad, a mí me quedaba el mogollón este. Y en uno de ellos empecé a darle con el martillo, con un trapito encima. Y se traspasaba un poquito por aquí. Entonces yo, no sé. Por eso le tuve que poner uno aquí otra vez. Porque el suyo hubiera sido uno en el centro. Pero ya os digo que ya no le quise pegar martillazos aquí. Porque digo, se le va a jorobar la cara. Y le puse uno en cada lado. Y bueno, este es una casita. Y como yo bordo tantas casitas, con tantos paisajes. Y este es que me encanta. Es miércoles, de la familia Adam. Para cuando borde algo así de Navidad. Bueno, me da igual. No hace falta que sea algo de Navidad. O sea, de Navidad, sí. De Halloween. Pero es que yo en mi trabajo. Nos disfrazábamos antes en Halloween. Y hubo un año que nos disfrazamos unos cuantos compañeros de la familia Adam. Si encuentro la foto, os la pongo por ahí. Y yo justo hice de miércoles. Y no sé. La vi y me recordó mucho ese día que me lo pasé muy bien. Y bueno, nada. Pues este... Tenía que haberme llegado... He llegado bastantes cositas más. Unas telas y tal. Si me llegaran y las pudiera añadir al vídeo antes de despedirme. Pues las añado. Y si no, pues nada. Pues... Ya las enseñaré para otro vídeo. ¿Vale? Bueno, chicas y chicos. Que tengáis una buena semana. O lo que sea. Porque no sé cuándo colgar el vídeo. O un buen finde. O lo que sea. Y que seáis muy felices. Besitos y a bordar, a bordar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!